bueno mis amigos y mis amigas como estamos díganme como están aquí voy haciendo este vídeo espero que les guste y sigan esta transmisión que voy aquí en la autopista aquí en estados unidos espero que todos ustedes les guste estos vídeos como para que vean cómo es aquí estados unidos en la unión americana muchos saludos a todos ustedes desde aquí desde el estado el estado de nueva jersey estados unidos voy aquí en la autopista todo esto aquí hay casas aquí supuestamente aquí es como un campo pero hay muchas casas hay súper muchas casas voy a arrimar la cámara para que vean que todo esto hay casas aquí vive gente aquí como ven todo esto pues seguimos caminando seguimos caminando por aquí me Gracias por ver el video Aquí como ven Aquí está un parque Este es un parque Es un parque El que está de aquel lado Les voy mostrando todo esto Voy aquí en la autopista Pero cuando me toca Cuando me toca La luz Voy tratando de acercar la cámara Para que se vea mejor Y vean Vayan distrayéndose un poco Y vayan mirando Este es un parque Les voy a mostrar Este es un parque Este es un parque Y aquí más enseguida Aquí está un diner Un restaurant Si ustedes Cualquier cosa No saben que Significa diner Si viven en otros países Pues es un restaurant Nomás que Diner aquí es que Cuando están abiertos Las 24 horas Están en orilla de carretera Miren Así como ven Este es un diner Un restaurant Yo creo que está abierto Yo creo No sé si está abierto O no está abierto Quien sabe si está abierto Como ven Así quien sabe Quien sabe si está abierto Yo creo que si dice open Dice open Que está abierto Y aquí les sigo mostrando Para acá Aquí enfrente Aquí estoy enfrente Como voy caminando Así es Enfrente Así es Enfrente Como yo voy caminando Por aquí en la autopista Hay mucho tráfico Por eso mismo Trate de hacer un video Hacerles un video Para que Les voy mostrando Como es por aquí Como son los campos Los campos de acá De Estados Unidos Bueno pues voy a voltear La cámara Para que vayan Mirando Por aquí también Aquí miren como es Ahí está una gasolinera Aquí en las orillas De las carreteras Hay gasolineras Esa es una gasolinera Donde echan gasolina Para que si se acaba La gasolina Se le acaba uno al carro Pues ahí hay gasolina Aquí hay todo Está ahí Tiendas miren Ahí venden palitos De navidad Creo ahí Yo no sé Venden muebles ahí En esa tienda Como ven ahí Enfrente Venden muebles Venden muebles Voy a acercar la cámara Para que vean Miren Aquí sigo Aquí sigo Todavía en la autopista Miren acá Como ven todo esto Hay muchas tiendas Toda esta orilla De la autopista Donde va uno Caminando Así como ven Todo esto acá O sea Acá las autopistas Están Están bonitas Están Las carreteras Están nuevas Todas las carreteras Todo aquí A donde voy Ahorita corriendo Acá En Estados Unidos En la Unión Americana Pues aquí Han hecho Un buen Trabajo Aquí El gobernador Y todo Porque Todo aquí Pues las carreteras Están súper bonitas Están nuevas Están renovadas Están renovadas Pues acá Como ven mis amigos Espero que todos ustedes Les gusten estos videos Que estoy haciendo Están Ahí está un McDonald's Así como ven Para todos los que vienen Si quieren venir para acá Comen un McDonald's Aquí ya estoy ahorita En Elizabeth Nooyers Y todo está aquí Como ven Es Elizabeth Nooyers Para que los que no conocen Y sepan donde voy Ahora mismo Voy acá en Elizabeth Nooyers Ya se está oscureciendo Ya se va a oscurecer Y todavía sigo manejando Vengo aquí en la Vengo aquí en la autopista Y pues Ya se me va a hacer noche Así como ven Con este video Que ando aquí Vengo aquí en la ruta Pero pues les vengo aquí mostrando Haciéndoles estos videos A todos ustedes Amigos y amigas Amigos y amigas Gracias por ver el video.